El DELTA BOXING CLUB ¿Qué carajo haces? Tenés todo un club que te está apoyando Subí y ganá Sos el campeón Ganás Vamos El oso no es el entrenador del ringo ¿Qué hiciste? Yo nada ¿Qué hacés? Se ve que se dio cuenta que este tipo es una mierda Y lo abandonó hasta a su mejor amigo ¡Tipo! ¡Felicame, oso! ¡Explicame, a ver si me podés explicar! ¡Estamos mal, oso! ¡Estamos mal! ¡Ve, ve, ve! ¿Viste que nos fue un mejor tuyo? ¡Felicista al oso, carajo! ¡Felicista! ¡Ve, se va de encima! ¿Qué carajos? ¡Vamos, levantá, amigo! ¡Levantá, amigo! ¡Levantá, amigo! ¿Qué? ¡Atención, me acaban de juntar todo! ¡Aplá, con él! Hola, Rafa ¿Vos? Yo estoy bien, ¿eh? Estoy bien Ahora Lo que tenés que hacer es dejar ese garca Y andar para el rincón del ringo ya ¡Vamos! ¡Vamos! Diosito mío, por favor, ilumínalo ¡Dentro, chiste puta! ¡Dentro, chiste! ¡Dentro, dentro! ¡Dentro, chiste! ¡Bórrame a este pastel y vamos a casa! ¡Que estoy aburrido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Siéntame. ¿Pero Kícaro? No sé, mi amor, lo van a decir ahora. Pero si no tiraron a nadie, no entiendo. No, pero es por votos o por puntos. O una cosa así, como que te juntan todas las... Ay, Dios, es por puntos, mi amor. ¿Y por qué no me preguntás a mí? ¿Eh? Que yo sé de box. No, Camila, que no entiende nada de todo esto. No, vos sabés de boxeadores. De box, no sé si sabés. Mi amor, callate. Quiero ver tu cara cuando veas que mi marido tiró al tuyo. ¿Qué marido? ¿Qué marido? Que volvió al turco, nena. Qué gracioso sos, Brenda. Ay, ¿me dejas escuchar un poquito? Dale. Ay, callate, Camila. ¿Por qué no te vas si no te gusta? ¿Por qué no te vas? ¿Ahora de repente te gusta el box? ¿Qué te pasa? ¿No te gustaba el box antes y ahora de repente sí? ¿Por qué no te vas a rezar con Jesúsa, mi amor? ¿Vos no tenés un perro para dar una vuelta, querida? Por favor, no me dejan escuchar. Silencio. Ay, ¿por qué no se callan las tías? No puedo escuchar. Sí, hijo, tenés razón. ¡Que digan algo ya, viejo! Me voy a volver viejo. Yo no puedo creer lo que pasó. Yo pensé que el Jaure me iba a secuestrar por la denuncia, pero por el tema de la pelea. Mirá que el sinvergüenza carapálida este era... cuando era Masher el turco era un tipo complicado, digamos, pero ahora no secuestraba a gente tampoco en esa época. Sí, eso es lo que te decían a vos, ¿qué no? No, es un tipo peligrosísimo. A mí nunca me gustó. Nunca. Déjeme escuchar, por favor. Yo me quiero llamar a la reflexión y ahora que lo pienso bien, vos fijate que el turco estuvo así porque éste lo pilló en la cabeza. Si tú es como un tipo bueno, un tipo hecho, era hecho y derecho. Déjeme escuchar. No te asombre que pueda hacer cura. Tranquilamente el turco puede hacer cura. Sí, señor. Bueno, listo, me perdí toda la primera parte. Pero cállete, si no ha pasado nada. Cállense de joder que me ponen loca. ¿Por qué tarda tanto esta gente? ¡Que digan algo ya! Tranquilo, es tuya la pelea, es tuya. Está cerrado eso, no sé, no sé. Si, si, si. Segarás a perder la culpa mía, eso tiene. No, Oso, ¿qué tenés que ver? Vos hiciste lo mejor que pudiste. Sí, Osito. Yo pensé que era retresionero, pero nada que ver. ¿Qué pasa con las tarjetas? Antibaño, vamos. ¿Qué pasó, Osito? Tranquilo que ahora se lo van a dar. Así que crucemos los dedos. Despacito. Al centro del ring. ¿Qué hace, jefe? ¿Cómo? ¿Están bien? ¿Están bien, chicos? ¿Sí? ¿Están bien? ¿No les pasó nada? Tranquilízate, tranquilízate. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tranquilízate o cómo? Sacaron un cuchillo. Sacaron un cuchillo, sacaron un cuchillo y se escaparon. Se escaparon, no sé. ¿De dónde sacaron un cuchillo? No sé de dónde sacaron un cuchillo. ¡Pero ustedes son dos idiotas! ¡Vos sos un estúpido! ¡Un imbécil! ¡Salí de mi vista! ¡Salí de mi vista! ¿Qué quiero que haga? ¡Que no se escapen, imbécil! ¿Para qué carajos te estoy pagando? ¿Estás bien? ¡Un armado! ¡Un armado! ¡Un armado! ¡Un armado! ¡Un armado! Nuestros jueces ya calificaron a estos dos boxeadores. Y en segundos, nada más, sabremos el fallo de la pelea. Pero antes, quiero pedir un fuerte aplauso para ambos contrincantes que dejaron todo en el ring. Y una vez más, hicieron honor al espíritu de nuestro querido deporte. Sarejo, gana, te juro que yo me mato. No puede ganar un tipo suyo como este. Ya, calles. Pero ahora sí tenemos que anunciar el fallo de la pelea. Y allí saldrá un ganador y, lamentablemente, un perdedor. ¿Están listos para la hora de la verdad? ¡Bien! ¡Sí, vamos! La primera tarjeta arroja un resultado de 97 puntos para Correa. Y 95 puntos para Di Genaro. ¡Sí, mi amor! Tranquilo, tranquilo, que la primera hace mucho. Está bien, está bien, está bien. No, no, no. ¿Qué? 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 Yo vi a dos. ¿Estás perdido? La segunda. 93 puntos para Correa. 95 para Di Genaro. ¡No, no, no, no! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, va a ganar tu papá, eh! Tranquilo. ¡Ay, Camila, puedo dejar de hablarle a mi hijo, por Dios! Le da 94 puntos a Correa y 95 puntos a Di Genaro. Esto quiere decir que conserva su título y es nuevamente el campeón, Ringo Di Genaro. ¡No, es un campeón, Ringo! ¡Suscríbete a mi hijo, por Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, 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 Dios mío! Ah, y nosotros no le contamos detalle, detalle, pero los carolos... Preguntale la cara que pusieron los carolos de esos, este, cuando me vieron a mí, porque yo se me iba a carretesca. No te da superhéroe ahora, dale. Somos agradecidos, eso, eh. Con la información que nos dieron ya nos basta y nos sobra. Desde ya les agradecemos muchísimo la colaboración. Por favor, lo menos que podemos hacer, aparte, gracias a ustedes que hayan venido acá, de verdad, muchas gracias. Oscar, vos sabés que es lo mínimo que podemos hacer por vos. Siempre, siempre nos diste una mano. Bueno, esperemos que atrapen a Jaurey y no, porque ya hicimos bocha de denuncia. Si les sirve de algo, el mejor personal que tengo está trabajando en el caso y pronto vamos a tener alguna novedad. Bueno, ojalá se pudiera en la cárcel lo antes posible. Dios te lo diga. Jaurey, seguro, oso. Correa Luna, creo que también. Bueno, un secuestro extorsivo, mi querido Oscar, es muy grave. Sí, la verdad que sí. Vamos. Oficial, muchas gracias por todo. Gracias, sargento. Gracias por venir. Por favor, por favor. Dios lo bendiga. Ahora, no puedo creer que Alejo va a llegar tan lejos, ¿no? No, a mí no me entra en la cabeza tampoco. Y ese Jaurey, Dios mío, ¿no? Qué basura, ahora no para de hacer cagada. A mí como me pica el bagre no comí nada. Dos mates lavados, me diste, vos. Dejáte de joder, hermano. Me voy a dar al bar a ver si como algo. No, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. Quiero la verdad que te quiero decir algo. De verdad, creo que al César lo que es el César, ¿eh? ¿No? Yo no te banco mucho, pero te voy a reconocer algo. Sobre guapo vos. Te lo bancás. Yo soy un loquito, ¿viste? Qué sé yo. Y la verdad que te felicito, Rosa. La verdad que hay que reconocer que... Bueno. ¿Vos me estás haciendo en serio o te estás haciendo sarcástico? No, no, ¿qué sarcástico? ¿Qué sarcástico? ¿Vos pensás que yo soy sarcástico? ¿Qué te pensás? ¿Por qué me tomaste? Yo no soy sarcástico. No sé qué es sarcástico. Yo digo algo diferente. Me estás diciendo gracias, digamos, en una palabra. Te estoy diciendo, digamos, que sí. Gracias, reconozco. Gracias a vos, Oscar. ¿Sabés por qué lo hice? Porque el caro lo este también lo quiero. Buen pibe, ¿sabés? Gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge. Dale, 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 anda. Gracias. Es un Terezo, pero la verdad que... ¿Estás bien, vos? ¿Eh? Yo estoy bien porque estás, porque estás acá. Estás acá, te adoro, pibe. Yo también. Te adoro, no sabés lo que sufrí. No sabés lo que sufrí. Como te la bancaste, ¿eh? Filme ahí, solito, te la bancaste. No, la verdad que no lo puedo creer. Te juro que me reconozco en cosas que no me reconozco, digamos, ¿no? Porque vos sabés que todo este tiempo que vos no estabas, yo me llegué a una camiseta de River y decía, mirá vos como me lo querré este pibe, que siempre me generaba un desprecio y acá... me generaba, no voy a decir qué cariño, pero... Te quiero mucho, viejo. Yo también. Te quiero. Sabés que ser padre fue eso. Y será lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y ser padre es tuyo. Y a mí encontrarte a vos. Para mí es un orgullo. Siempre vas a ser un orgulloso. Es el mejor viejo que puede existir. Ay, mierda. ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, qué trolos que está! ¡Qué trolos que está! Báilame un lento, dale. Báilame un lento. Hola. Hola. Perdón, me quedaron un par de cosas que me querías llevar, no te he querido despertar. Anoche fui a verte, quise entrar al vestuario, pero no me dejaron pasar. Sí, me dijeron. Te felicito, estuviste muy bien. Perdí. Bueno, ya vas a tener revancha y seguramente vas a ganar. No, no creo. ¿Es verdad lo que me dijeron de Rafael? Sí, es verdad. La verdad es que me equivoqué. Sí. No, no quiero que pienses que soy un monstruo porque no lo soy. Además, vos sabés lo que es estar a la sombra de alguien toda la vida, ¿no? Sí. Sí, sé. Quería ganar, quería ganar, 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 ganar. Me obsesioné y se estupidece. Me arrepiento muchísimo. Pero Ringo es mejor. ¿Sabés qué? Yo me di cuenta que uno compite todo el tiempo por el amor de la misma gente, ¿viste? Pero está bueno que cada uno busque su propia gente, ¿no? A lo mejor estaría bueno que te vayas de este club y te busques tu propio entrenador, tu propio colega. No, 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 eso ya fue. Ojalá hubiese sido antes, pero ya está. No tenés que irte. Yo te adoro. Podemos intentarlo de vuelta si querés. Podemos empezar. No, igual... Bren no me voy por eso. Lo que hice con Rafael es muy grave y me están buscando. Sí, pero vos no lo hiciste, fue Diego. Pero yo me callé y yo sabía. Fui yo el que le avisó al oso. ¿Me entendés? Sí, bueno, pero el oso puede entender, le podés pedir disculpas y no podemos buscar un buen abogado. No, 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 no. Hice una cosa. ¿Vos creés que da como para seguir mintiendo? Seguir buscando amigos abogados, amigos policías. Seguir pagando. No, ya no da. Ya está. Hay que aprender. Quédate, por favor. Si vos no querés que me quede. Sí que quiero. No, no quiero. Sí que quiero. Mi amor, lo mío fue una confusión, fue una idiotez. No, no, no. Sabés que no. Seamos honestos. Tarde o temprano iba a pasar. Está bien, yo estaba pensando solamente en mí, pero iba a pasar. Yo a vos te adoro. Yo también. Te adoro, me confundí, no sé, no... Yo también. Y no te juzgo, ¿ah? La verdad, tío, no... No te juzgo por lo que hiciste. No me enojé por eso, me enojé porque... Porque me traicionaste. Así como me traicionó mi familia, como me traicionó Ringo, como me traicionó Aloso, y ahora vos. Perdón. Está bien. ¿A dónde vas a ir a tu departamento? No, no, no. No. Estoy más lejos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? Murió mi papá. ¿Cómo que se murió, mi amor? ¿Cómo no me dijiste? ¿Cómo que...? Y tiene... Él tenía un montón de cosas en Chile, un montón de empresas, un montón de cosas que podría hacerme cargo y ayudar a mi familia. Y tal vez un buen momento para volver a empezar, para rearmar mi vida. Puede ser. No hay una opción. No quiero dejar de verte, te voy a extrañar mucho. Yo también te voy a extrañar. Mucho. Pero nosotros nos equivocamos. ¿Sí? Fue un error. Vos te casaste conmigo para demostrar que podés ser tan buena como Camila, y yo me obsesioné. Me gustaste y quería tenerte. Quería tener algo mío. Alejo, escúchame. No, no, escúchame vos. Quedemos así. Yo te voy a querer siempre. Vos contás conmigo para... para lo que sea, y yo con vos. ¿Me vas a llamar? ¿Me vas a escribir algo? No. No. Ay, ¿Dormiste bien? Dormí bien. No puedo girar mucho para allá porque me duele la flotante. ¿Qué tenés? Me duele la costilla flotante. ¿Pero estoy bien? ¿Vos? Ya estoy bien. ¿Dormiste bien? ¿Sí? Sí, un poquito como atravesada con una pierna tuya que me dejaste, pero... Porque en la cama es chiquita. ¿Y Jesúsita? No se va a llamar a Jesúsita, ya te dije. Bueno, pero de segundo no. No, ni de segundo nombre tampoco. No. No seas mala. No soy mala. No. Che. Te voy a poner algo ahí, ¿eh? No, no, estoy bien, cae tranquila. ¿Está hinchado o no? No, un poquito. No, no, es el poendo, se cicatriza solo. Sabés que anoche no me podía dormir. Pensaba todo el tiempo en Alejo, ¿viste? No, como que no entiendo, no me entró en la cabeza lo que hizo el chabón. No. No, es un ridículo, ¿no? Yo sé. Una angustia. Igual nada, no me tengo que dar bola porque no voy a dejar que arruine nuestro despertar más lindo. Porque ya tuvimos un primer despertar. Este es el segundo despertar, pero es el más lindo de todos. Desde que, mirá, desde que soy chiquito y me despierto creo que nunca me gustó tanto despertarme. La retiraba. Malísimo. Te amo. Escuchame, ¿posiste el cartel de no molestar? Sí, igual no entró nadie. No, ¿cómo que no? Está Jesúsa. Jesúsa te manda a amasar. Ay, perdón. No, no, ¿sabía que estabas acá? ¿No ibas a dormir en el cuarto de mis papás, vos? Sí, pero me agarró tu miedo. Bueno. No pasa nada. Estuvo Alejo recién, se acaba de ir. ¿Recién se fue? Sí. No, ¿en serio me decís? No, me voy porque el oso quería hacer la denuncia. Gracias, Brenda. Nos separamos. Se va para Chile. Ahí va. Permiso. Traje un rico desayuno para Camilita. Gracias por pensar en mí, ¿eh? No como suena. Bueno, ahora te hago un jugo, pero por favor. ¿Qué pasa? ¿Me querés contar algo de Berendita? No, 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 no. Ah, bueno, acá está. ¿Y Jesúsa cómo te estás llevando con Jesúsa? Es como la relación. Ah, Camila, la que te espera vos con Jesúsa. Por favor. Mirá, es una mujer muy buena, ¿eh? De eso no cabe duda. Pero qué invasiva que es esa mujer. Por favor. Demasiado metida. Ay, bueno, no es mala. Estamos pobres. Bueno, come todo, ¿eh? Que está riquísimo. Bueno, me voy a hacer las compras. Bueno. Ay, ¿qué pasa, Camila? ¿Te sentís mal? ¿Mm? Pobrecita. ¿Estás mareada? Mmm. ¿Sabés qué debe ser? Tal vez lo que te puse en el café. ¿Qué? La amargura que tengo. No. No te amargues, Soso. Si vos no tenías la culpa de nada, ¿qué ibas a hacer? No podías hacer nada. Tengo la imagen en mi cabeza tuya, mirando en el ring totalmente solo. De la única guachín mirándome. No podías responderles nada. No podías decirles absolutamente nada. ¿Sabés qué? Yo te voy a decir esto. Esto no es para que se te pase la angustia, porque está bien que estés angustiado. Pero yo estaba en el rincón con Vero, que es un gran rincón, Vero, aparte. Ojo. Sí. Por ser mina, es un gran rincón. Y yo pensaba en vos. Pensaba en lo que vos me enseñaste acá adentro, cuando me formaste. Yo pensaba todo el tiempo en vos, Osito. ¿Está? No te pongas más. Es mucho, es mucho. Decime verte pelear además. Está bien. Ver tu verdad ahí sin que estés. ¡Yo en el rincón! Pero vos qué vas a hacer. Si vos estás ahí en el rincón, aparte con Alejo, que Alejo se hace el gil, no te dice nada. Vos realmente. Vale, Alejo. Alejo encima que lo criamos nosotros. Igual. Verlos ustedes peleando, ¿entendés? Es muy fuerte para mí todo eso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que hicimos? Él no quería boxear. Eso por ahí es culpa mía. No, bueno, no. Que no lo entendí. Te entendí mucho más a vos, pero él no quería ser boxeador. Bueno, pero cambió. Cambió mucho. Cambió mucho. La yunta te llamaba a cualquier lado. Vos no tenés la culpa. Dejá de culparte de todo eso. Alejo, si venís a buscar quilombo acá, ya fue el quilombo. No sos amante, ¿no? Es como un Wattman. Pasó de moda. No rompá la bola. No me parece si no vengo a armar quilombo. ¿No? ¿Qué querés? No, creo... Rajá de acá. Soy persona no grata. Yo puedo perronar muchas cosas, eh, vos. Lo que hiciste con mi hijo es impardonable. Bueno, calmate, calmate. Aparte viene la policía, Alejo. Así es que dale. Lo sé, lo sé, lo sé. Vengo a pedir disculpas a vos. Quiero pedir disculpas. Sé que me equivoqué, sé que lo que hice no tiene perdón, pero yo no soy... no soy Diego, no soy el turco. Yo... Yo me equivoqué. Voy a dar la cara. Bueno, está muy bien. Está muy bien que... Está muy bien que lo haga, ¿está bien? Está muy bien que lo haga porque... Yo la verdad que te desconozco, loco. A mí me partís el alma. Vos sos mi hermano. Nosotros pateamos la calle juntos. Vinimos acá juntos. Y te transformaste en una persona que no... No sé, te... La verdad, te desconozco. Te desconozco. Me... Pensé que sí. Me... Quería ganar, Ringo. Quería ganar. ¿Qué? Por primera vez en mi vida quería ganar algo. Quería ganar. Quería ganar y no pensé. No, no. No fui capaz de pensar. No, no pensaste. Está claro que no. No pensaste. No pensaste. Le escuché toda cagada. Ya está. Sí. Ya está. Ya está. Llévatelo para adentro. Andá para adentro. Andá para adentro que viene la policía que la llamamos. Déjame decirte una cosa. Yo me voy a ir. Y antes de irme quiero... Quiero explicarle que acabo de entender algo que no... La verdad no había sido capaz de responderme. Quería saber por qué todo el mundo siempre te respetaba más a vos que a mí. Y todos siempre han confiado más en vos que en mí. Y ahora lo entiendo, ¿no? Lo que vos arriba del ring... La podrías haber liquidado. Ya está. No lo hiciste, Ringo. No lo hiciste, ven. Yo lo habría hecho. Y me enseñaste... Que vos sos el mejor. Vos sos una gran persona. Fuiste un gran amigo. Un gran deportista. Con todo el corazón te digo, hermano. Vos sos el mejor. Dale. La verdad... Ahora yo también... Te respeto muchísimo, Juan. Está bien. Mirá. Escúchame. Llamamos a la policía y está viniendo. Así que... Con carpa, metete para adentro, ¿vale? Sí, después seguimos charlando. Dale. Dale. Andá para adentro, dale. Dale, dale, dale. Dale, no te... No tiene perdón lo que vos hiciste. Y te quisimos mucho. Es más... Yo te voy a querer siempre. ¿Me entendiste? Siempre te voy a querer. Pero no te puedo perdonar. Andá, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. No, no, dale. Vos, agarralo vos al Comi, que es amigo tuyo. Barajalo vos, chamuyalo, ¿sí? Te salgo. Yo lo saco. Yo lo saco. ¿Cómo andas, comisario? Mi querido Oso. ¿Qué dices? ¿Cómo anda eso? Bien, bien. ¿Todo bien? Novedades. ¿Cómo va, campeón? ¿Cómo le va, Comi? Buenas tardes. Mucho gusto. Este... Bueno. Estoy dando vuelta por acá. Lo estamos siguiendo. Quiero que te quedes tranquilo. Que tanto a Jaury como a... Correa Luna. Correa Luna. Luna Correa. No me acuerdo nunca cómo es. Lo estamos siguiendo. Más jodido Jaury, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, ese es el más jodido. Sobre todo, conoce la zona bien. Conoce bien. Ya tiene contacto por todas las zonas de las villas adentro. ¿De repente las ni ahora? No, porque él la juega de fino, pero tiene contacto fuerte. Lo que hace más peligroso. Es el peligroso. Es el picante ese. Sí, vamos a ver. Y mirá, por la calidad del tipo me parece que te ves razón. ¿No vas a mandar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ¿qué te pasa? ¿Te sentís mal? Pobrecita Camila ¿Que no podés hablar? Hola Camila ¿Estás ahí? Mirame ¿Te mareás? Estás completamente loca Sí, no te estoy escuchando muy bien A ver, un poquito más fuerte Debe ser por lo que te di Capaz que es por lo que te di ¿Qué me diste? ¿Eh? Te metí una pastillita No deberías tomar café, Camila Las embarazadas no le toman café Porque le puede dar acidez A la cabeza A ver, a ver A ver, a ver Ay, ya ¿Estás mareada? Te voy a tomar Debe ser la medicación ¿Sabes que no deberías tomar la medicación? Brenda Brenda, me tenés cansada Camila ¿A dónde vas? Estoy harta de tener que explicarte Que soy capaz de hacer cualquier cosa Por detener a mi familia Y no te lo voy a volver a decir Porque si estoy acá Estoy acá Puedo llegar a matarte ¿Vos te das cuenta de esto? Camila ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Sí. Cheque, ¿qué no te enseñan? No, blumo, dale a vos. Cuando se llama, se atiende el teléfono y vos tenés que decir hola. ¿Quién sos? El guachín, tío Armando. Mi madre es que me hable bien, porque si no te voy a hacer una denuncia por discriminación. Vos me estás faltando el respeto. Y bueno, si vos empezaste, yo a vos te tratas bien, siempre tengo la buena onda con vos. Si estás re buena, encima tenés alta manzanita y con esa cinturita de avispa, ¿sabés qué? Yo te digo que cualquier cosa tenés camino libre conmigo, ¿viste? Porque me estoy separando y capaz de, qué sé yo. ¿Ahora me estás tirando onda? Y bueno, si te fue mal con Alejo, Alejo te dejó. Ay, lo único que me falta es que un gnomo maltenido me tire onda. ¿Para qué llamaste? No está Camila acá. Si yo te llamo a vos, no la llames a Camila. Este es el interno de Camila, ¿ok? Aprendete los internos, mi amor, que sos garitero, es lo básico eso. ¿Para qué me buscás? Acá hay una señorita. ¿Soltera? ¿Casada? Soltera. Bueno, yo también. ¿Novio? No. ¿No? Yo tampoco. ¿Te gustaría comer un choripán con chimichurri a la costanera? Ey, guachín. ¿Qué señorita está ahí? Acá está la profe. Y la verdad que alto camión, ¿eh? ¿Cómo que está la profe? Sí, está acá, está acá. La verdad que... ¡Dios mío! Alta manzanito, loco. Alta mina. No me podés hacer la gamba, abrías nada. Cállate, basta. ¿La viste a Camila? ¿Cuándo? ¿Ahora? No. Vos no te moviste de ahí, ¿no? ¿Cierto? Bueno, a Camila no salió recién. ¿Y yo qué sé si yo no estaba acá? Yo me fui a comer un plato ravioles recién. ¿Ravioles a esta hora? Por favor, no seas asqueroso. Hacela pasar, por favor, a Marisa. Bueno, esto iba a ser pasada, pero... Bueno. ¿Te puedo decir algo? ¿Qué? Qué rico perfume que tenés. Ah, bueno. Está muy rico. Gracias. De nada. Y... Cualquier cosa, viste, que se está viniendo la tormenta. Sí. Si necesitas ayuda, acá... Yo tengo alto paraguas. Ah, bueno. Te acompaño hasta tu casa y todo. Listo. Lo pienso. Bueno, pero la pasamos bomba, ¿eh? Lo pienso. Bueno. Esto es mi amor. Un poco alto a mí, lo loco. ¿Qué hacés, guachín? ¿Me abrís? Las puertas de corazón, mi amor. Ah, sos un poeta. Y sí, yo soy así. ¿Qué me abrís a ver a mí? No, Camila. Viste que se viene el temporal y parece que va a haber crecida y va a ser mejor que la veo de última vez. Y bueno, se cierran las puertas. No, ya viene. Y bueno, cualquier cosa te puede venir a mi habitación que no se inunda. Y hacemos cucharitas, ¿qué querés? Ay, qué tentador lo que decís. Y si vos, el oso te dejó, te dejó el campeón. A mí me dejó la Chichi, la Rosy. Como hace buena pareja. Serías como mi premio Consuelo. Alto premio, te digo. Muy lindo todo. ¿Me abrís? No, vale. Torda. ¿Qué? La verdad que... Alta burra. ¿Eh? Alta burra tiene usted. Abrime, por favor. Sí. Mamita. La verdad, tengo los nervios a flor de... ¿De qué? No puedo ni hablar. No, tranquilo, tranquilo. Eso que tampoco... Ya está. Alejo se mandó 7000 cagadas, pero tampoco para que el pie vayan canas, me parece. Es Alejo. Es Alejo. ¿Volverá vos así que vuelve a volver? No, no creo que vuelva. Con toda la policía siguiendo LOL, enfermo a este Diego le arruinó la vida. A mí la verdad que me da muchísima pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya está. A mí también me da pena. Ahora en el fondo me da pena, ¿no? Me dio tanta bronca, pero me da pena. Bueno, ojalá que le vaya bien allá en Chile. Eh, que raga su vida y otra cosa. Ya está. ¿Un buen mate lavado, querés? ¿El mate? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Con el mate? ¿Qué tiene? Que éramos boxeadores, éramos gimnasios boxeadores. Esta galleta marinera se usó en la defensa de Buenos Aires contra los ingleses. ¿La querés? Sí. ¿La galletita? ¿Qué mato la galleta esta? Con todo respeto, Osso se va a tener un debate. ¿Qué tal a Freddie Mercury? Escuchá. No, eh. ¿Qué pasa viejo? Hay que modernizarse. Me mataste. Escuchá esto, escuchá, veá. Uh, 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 uh. ¡Jurísimo! Nos usó lineal en la defensa de 1800. ¿Cómo es esto, Osso? ¡Va! ¡Te creen, va! ¡Te perforan el jodeno! Osso, Osso. Rigo, escúchame. Nariz con cara, explítenle un poquito lo que estemos pensando. Una cosa. Es un plan, ¿no? Nosotros seríamos como los superhéroes, ¿no? ¿Nosotros? Sí, después repartimos los roles, porque yo Robby no quiero ser. No, no, no. Está bien, está bien. Y Jauregui sería el malo, el enemigo. El villano. Sí, Luthor. Luthor, ese sí. Sí. Bueno, ¿qué le voy a decir? Ustedes ya saben. A este le pegó un tiro. A vos te apretó. A vos, Simio, te hizo la 1500. Y hay cosas que te hizo... No te quiero meter ficha, eh. Pero hay cosas que no te quiero ni decir. ¿Qué me hizo? Decime ya qué me hizo esa mierda. ¿Qué me hizo? ¿Cómo me rompiste la cacheta? Tiene valor histórico. ¿Sabes lo que valeste en un museo? Bueno, con tal plan. La cuestión es que pensamos que como la policía no está haciendo nada. Hace agua en todo lo que hace. Diseñamos un plan. No, es un plan. Es muy brillante el plan. ¿Tiene un lento ahumado para conocer? No. Hola. Hola, hola. Pará que no tengo señal acá. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No, no, no. Se te escucha mal. ¿Dónde estás? Yo en un sótano. ¿Vos dónde estás? Yo estoy a punto de bajar a ver un departamento porque no puedo estar más en lo de Alejo. Necesito un nuevo lugar. Mirá vos. No se escucha, Gloria. ¿En qué sótano estás? En el de los Garay. ¿En dónde? Diego, ¿me escuchás o...? Hola, ¿me escuchás? ¿Te podés mover que no tenés señal? En el sótano de los Garay. ¿Me escuchás o no? No, te escucho. Te escucho pero no lo puedo creer. ¿Qué haces ahí, Gloria? Mira, Diego. Tuve que tomar cartas en el asunto porque si te espero a vos, querido... No, pará, 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 pará. ¿Cartas en qué asunto? ¿De qué carajo estás hablando? Es que tiene toda mi familia acá. Diego, ¿vos sabías que tu ex mujer se trajo a vivir a Ringo y a mi hijo a esta casa? Sí que lo sabía, pero ¿qué tiene que ver con vos en el sótano? Gloria, me estás preocupando. Vine a hacer lo que había que hacer. Pará. Gloria, pará. ¿Dónde está Camila? Está acá conmigo. Ya te lo dije mil veces. Con Camila no jodés. Tené mucho cuidado, Gloria, porque ella es mi mujer. Ay, Diego, me das tanta pena que estás cuidando a Camila mientras ella va a tener un hijo con otro. ¿Y vos secuestrando a la mujer de un tipo que no te quiere? Es distinto. Yo tengo un hijo y tengo otro en camino. Vos estuviste casado cuatro minutos. Por favor, aparte, no me interesa, Camila. Sí, lo sé. Camila no va a tener un bebé con mi marido, Diego. ¿Te queda claro? No hay que hacerlo con cautela, nena. Podés quedar pegada. Te podés meter en un quilombo importante. ¿Sabés qué más impresa? Podés ir presa. ¿Sabés? No me interesa nada. Nada me interesa. Lo único que sé es que ese hijo no va a nacer. ¿Y qué vas a hacer? Eso es cosa mía. Pero más vale que me ayudes, ¿eh? Gloria. Gloria. ¡Pero pedazo estúpida! ¿Vos qué me mirás? ¿Qué me mirás? Come. Callate la boca y come. Lo primero que tenemos que hacer es agarrar y ubicar al tipo. Sí, pero ubicarlo quiere decir ubicarlo desde afuera, tranquilo, saber dónde está. No tirás de encima. Nos movemos. Todos somos estos, el tipo hasta acá sigiloso, como una serpiente, ¿sí? ¿Entendés? Sin llamar a la policía, sin decir nada. Sí, porque la policía no hace nada. Además, la policía, si hay que adornarla, yo con el turco, tenemos experiencia en eso. Le pongo dos o tres verdes y se quedan en el molde. Son regalos. Y vos lo decís así, tan suelto de cuerpo, y aparte me lo hacés a mí, caraduras. Es la verdad, papacho. ¿Qué querés que te diga? Está bien, papacho, está bien. Bueno, no nos distraigamos. Hay que ubicar al tipo. No, pará, pará, pará. No debe ser tan fácil ubicarlo, ¿no? Si fuera fácil, se lo hubieran encontrado. Y claro, ¿no? ¿Qué pasa? Tenemos una punta. Sí, tenemos una punta. Tenemos menos punta de Curacá, muchachos. No, viejo, viejo. De verdad, tenemos una punta porque Damasio dijo que lo voy a ubicar. ¡DAMASIO! ¡DAMASIO vive en pedo! ¿Qué voy a ubicar, Damasio? Sí, pero listo, es vivo. Pero Damasio, el otro día que está moviendo la pelea, viste que la cámara panea, te muestra a la gente y muestra un poco todo lo que es el Ringo. ¿Qué panea? Sos bruto, sos bruto, Ringo. ¿A ver qué panea? Yo te voy a decir, con lo bruto que soy, ¿sabes que vos a ver cuando la cámara se mueve para allá o se mueve para allá? Como está la gente. ¿Ah, sí? Cuando mostró la gente, también en un momento mostró el rincón. ¿Y qué pasa? Cuando Damasio ve eso, hizo algo raro. A ver, esperen un momento, porque es algo que me da como un escozón. Tengo una sensación intuitiva, ¿viste? Es un poco inexplicable. No, no, el tipo ese, ese con cabeza redonda, estoy viendo, ese que tiene como una lengua dentro de él. ¡Cuál! ¡Cuál! Es grandote, grandote. Es grandote redondo, ese yo lo conozco. ¿Eh? Ese que está ahí, al lado de él. ¡Claro! Ese es un matón de Jaure, y ese tipo lo secuestró, estaba con nosotros, ¿sí? Ese que está ahí el matón. No me extraña, no me extraña, no me extraña. A ver, contá, dale. Lo conozco porque, en un momento dio el curso de detective conmigo, hace mucho, cuando estudiamos por correspondencia, él vino del inferior del país y a él lo bocharon. ¿Ah, sí? Sí, después estaba durmiendo en la calle. Creo que yo también estuve haciendo el curso de ejército y lo bocharon también. Después que quise entrar a una agencia de seguridad, lo bocharon. Ah, bueno. Era brillante, era como César Einstein. Claro, lo bochaban. Después, sí, al zoológico de Coutini también lo echaron, lo bocharon, no aguantó mucho. Este, lo iban bochando. Sí, sí, sí. Sí, lo conozco, sí. Ah, sí, lo conozco. Pero, ¿dónde te lo cruzaste? ¿Dónde lo viste? Eh, bueno, porque a mí me bochaban también y, viste, vos bochas gente y los que se bochan, el fracaso, enseguida te une, por eso están abrigados. Claro. Sí, más o menos los tengo vistos, los conozco a él y hay otros más, pero él me sorprende verlo ahí. ¿Cabeza cuánto? ¿Cómo le dijiste? Eh, creo que llamaba Carne con Papa, Cabeza de Papa. Cabeza de carne con papa. Sí, sí. Tengo una pregunta, Macio. ¿Vos podés llegar a conocer, digamos, a alguien que lo conozca a él? ¿Algún... de manera de llegar a él, digamos? Sí. Ah. Yo creo que sí. Yo, la verdad, viejo, cosa de mambinga, no puedo creer cómo la estiran. ¿Por qué no van a... No, no, sí, así que la Biblia tiene un dedo. Ya, loco. Andá de grano. A este, a este. Bueno, es que el matón que estaba en el rincón es un matón del Jauregui y Damasio lo conoce. Puedo comunicar con esta estúpida imbécil. ¿Y? Correa Luna llegó al Heródromo. De ahí va a Mendoza y después cruza por tierra a Chile. Ok. Sube. Bueno, supongamos que Damasio lo encuentra y lo ubica, Jauregui. Creo que es más fácil que yo me haga el bragging, que pase esto, pero bueno. ¿Cuál sería el plan? A ver. No, porque tienes razón. Tampoco hay idea de seguir y cagarse trompada con la gente por la vida. Verá quién habló, John Lennon. ¿Qué te pasa? Lo que yo haya hecho no quiere decir que haz lo que yo hago o no lo que yo hago. Acá la idea es que cuando Damasio vea al tipo este, Deacon, este... ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No, mensaje de Damasio. Ahí está. Yo con el matón. Mandó una foto. Hay que llamar a la policía, entonces. ¿Cómo romper el huevo en la policía? Oso, ¿no te das cuenta que si la policía no lo encontró es porque hay otra gente que la está adornando a la policía? No, la verdad que tienes razón. Claro. Si no me da razón, tiene razón, tiene razón. Oso, es así. No, no, pero nada, la policía es muy honesta. Yo los conozco perfectamente. Acá no... Está perfecto. Yo sé que tu amigo el Comi es una persona de bien, me lo demostró a mí, pero a lo mejor la gente que lo rodea, ¿viste? Es lo que te pudre. Diego es una porquería de tipo, no sabés con qué lo adornó el chabón. No, no. Yo creo que... No pasa por ello. Ellos no lo pueden agarrar porque necesitan evidencias, ¿entendés? Si no tienen evidencia, no pueden agarrar nada más que eso, no por un tema que lo adornaron a la policía. ¿Te la simplifico? Ellos son truchos, nosotros tenemos que ser más truchos que ellos, ¿entendés? ¿Sabés qué tenemos que hacer? Tenemos que armar evidencia a nosotros y planteársela. No, no, no. Pero, Oso, ¿de cuándo te volviste tan cagón? ¿Qué te pasa, viejo? Tienes razón. Tenemos que ir por todos. Dale, Oso, dale. No enflojes a vos. Va a ser muy difícil, ¿eh? No va a ser. Vos pensás que es tan tonto, Jaure, y que lo van a agarrar así nomás. Le van a tener en el jarrón que así, así que porque sí. Yo no sé qué le pasó. ¿Qué te pasó, Oso? Decime qué te pasó porque te desconozco. Estás hecho una persona que yo... Estaré embarazado. ¿Embarazado? Tienes que tener relaciones para quedar embarazado, Oso. Y no tener relaciones. Y sale como la Virgen María, no sé. Ay, hola. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Vos? Perdón, no sabía que venías. No, no llegué ni a arreglarme. No me hice el pelo, nada. No, tranquila, tranquila. Porque teníamos clases. ¿No? No, no, no habíamos quedado nada. Simplemente quería saber cómo estabas. ¿Viste? Me quedé. ¿Qué pasó con tu marido? Me quedé preocupada. Se fue. ¿Todavía no volvió? No. Pensé que después de la pelea quizás... No, no va a volver. No, no. Se fue. Se fue para siempre. Nos separamos. Ah, no te lo puedo creer. Ah, no. Me siento reculpable. Nada. Sí, tiene que ver... No, no. De verdad, no. No tiene nada que ver. No se fue solo porque nos vio. Se fue porque estaba con problemas familiares allá en Chile. Murió el papá. Se tenía que hacer cargo de cosas. Y bueno, supongo que vamos a estar mejor así. No sé. Espero. Ojalá. Bueno. No sé. Cualquier cosa que necesites, ¿sabes qué? Podés contar conmigo. Sí, lo sé. Sí, lo sé. Sí, gracias. Igual para no, porque a lo mejor queda como que yo ahora me separé y me voy a dedicar a ser lesbiana las 24 horas por día y no, no. Es así. A mí no me salió el divorcio todavía, así que yo voy a estar un tiempo así como un duelo, viste, que estoy como conectada con mi ex marido. Mirá, tengo la alianza todavía. Está bien, pero ¿te puedo decir algo? O sea, tranquila. Mira, yo no vine a apurar nada. Simplemente quería ser como estabas. Así que relajate. Además, me evacuaron de mi casa. ¿No te enteraste? No. Se viene otra crecida y bastante importante, así que nada. No tuve tiempo de nada. Arme el bolsito. Puse las bolsas de arena. ¿Y te viniste para acá? ¿A instalarte? ¿A mi casa? ¿Te querés instalar acá? No. Te estoy contendo. ¿Ya que viniste? No, porque de repente venís con un bolso a instalarte. Siento que querés dormir también en la cama de Alejo. Digo, todavía tiene el perfume de Alejo. La forma de Alejo. Me parece bastante desubicado de tu parte. ¿De qué te reís? De vos. Sos tan linda, tan linda. Como te ponés toda así a la defensiva. Te haría muchos besos. Así. Ahora te haría un beso. Pásale, espérate. Póngase cómoda. Cualquier cosa, lo que necesitas es el reloj. ¿Qué? ¿Qué es todo este lío ahí? Guachín, ¿qué haces acá? Guachín, con ese pelo, por favor. ¿Qué haces acá? Bueno, aguantá que lo vengo a ver. ¿A quién? ¿Aguantá qué? Aguantá que te pones celosa porque la miro a ella, ¿no? ¿A qué? ¿Me pongo celosa? Gracias a Dios que no me mirás a mí. Mirá lo que soy. Mirá lo que es esa pinta. ¿Qué querés? ¿Qué haces? Bueno, quiero hacer gimnasia yo también. ¿Vamos a hacer gimnasia yo? Bueno. ¿Gimnasia? No tenés ni cuerpo de gimnasia. ¿Verdad? No, ya no tiene vuelta atrás. No, no, olvídate. No, no. Vamos, por favor, arriba. Sí. Así hacemos gimnasia, tranquila. Las cosas buenas. ¿La trajiste todo acá en el bolsito? Sí, está todo. Las cosas buenas. Rajá la cama, por favor, que es una dama, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Bueno, bueno, qué? Se ríe, ¿podés creer? ¿Y doctora, está bien con el agua? Sí, todo bien. No quiero comer. No, no, nada más. Voy a esperar a Camila ahí en el living, ¿está bien? Bueno, pero ¿no quiere comer una cosita o algo? No, no, está bien, guachín, gracias. Pero aprovecha que la heladera está llena, en serio le digo. No te preocupes, estoy bien, gracias. Bueno, cualquier cosa me llama. Sí. Chau. ¿Dormiste bien? ¿Qué haces, Gloria? Ay, Camila, ¿sabes qué? Creo que a la larga me lo vas a agradecer. ¿Qué hacés? Vos estás loca, vos estás mal. Ay, sí, sí, siempre lo mismo, siempre me decís lo mismo. Estás loca, tan mal. ¿Qué me hiciste? ¿Qué hacés? Me voy a agradecer, de verdad. ¿Qué hacés? ¿Qué te voy a agradecer? ¿Qué hacés? Ay, Camila, siempre lo mismo, siempre lo mismo. ¿Qué? ¿Qué me vas a hacer? A ver, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Es tu palabra contra la mía? Y a vos no te van a encontrar. Seguramente no te van a encontrar. Acá abajo, sí. ¿Vos te das cuenta de que estás embarazada? ¿Te das cuenta de que yo también estoy embarazada? Podés pensar un poco. ¿Ahora te preocupás por mí? ¿Por qué no lo pensaste antes cuando te dije que me estabas robando mi marido? ¿Por qué no pensás? ¿Por qué no te das cuenta? Milia. Pero podemos hablar como dos personas adultas. A ver. ¡Ahora no quiero hablar! ¡Ahora no quiero hablar! ¡Porque te dije mil veces! ¡Gloria! 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 Y vos no, y ahí te metiste, te metiste. ¡Por favor! ¡Brenda! ¡Brenda! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Brenda! ¡No te voy a escuchar! ¡Me podés soltar, Abril! ¡Ay! ¿Sabés qué, Camila? ¿Sabés qué, Camila? ¡Me cansaste! ¡Me cansaste! ¡Ay! ¡Me cansaste! ¡De verdad me cansaste! ¡No tengo más ganas de escucharte! ¡Esoy harta de vos! ¡Y te lo dije mil veces! ¡Así que terminala! ¿Ok? Bueno... Tratá de descansar, ¿sí? Ay, ¿por qué no me dejaste ahí? Yo quería ir, abu. ¡Ah! Ya está. ¡Sí! ¡Qué raro vos vaciándole heladera! ¡Bueno, bueno! ¡A esta hora me da hambre, Cita! ¡A esta hora nada más! ¡Por favor! ¿Ha visto tú lo que sé? Es una termita el tío. ¡Termita el nana es! ¡Qué barriabo, cabezón! ¡Está mordido! ¡Cata, canta! ¡No! ¡Este cabezas el nabo! ¡Basta! ¡Tonto! ¡Por Dios! ¿Vos la pensé a volver a la garita? ¡Bueno, aguantámonos un segundo más! ¡Ya termina! ¡Ya me voy! ¡Por favor! ¿Qué vamos a comer hoy? ¡Pastel de padas! ¡Qué rico! Yo quiero comer. Guárdame a mí también. Sí. Que Susana no lo tome a mal. Pero las chicas no están acostumbradas a comer ese tipo de comidas. Así que hoy cocino yo. Hija mía, ¿qué querés decir tú? ¿Que no le va a gustar mi comida? ¡No! Por favor, cuando yo cocino los platos quedan limpios. Más limpios que una patena. Sí, lo sé. Pero no están acostumbradas a comer así tan fuerte. ¡Muy fuerte! ¡Mira! ¡Mira! Todo va en que le den el primer bocado. Cuando le den el primer bocado todo cambia. Ya verás tú, ya verás. Tú ocúpate de acomodar la compra que yo me ocupo de la comida. Y a ver si colaboras tú, tonto. ¿Qué vas ahí? Nada. Estás ahí parado sin hacer nada, hombre. Por favor. Sí, te pongo la chapita. ¡Hostias! ¿Qué pasa, Jesúsa? ¿Qué pasa, Jesúsa? Ay, perdón, perdón. No, nada, hija. Nada. No me pasa nada. Es que me ha parecido ver a una mal encarada que yo me sé pasar por... Pero no puede ser, hombre. No puede ser. Joder, que ya me la veo yo en todas partes. Estoy fatal. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Elsa, nada, que vine a ver a Camila y no llega. Y yo estoy apurada. Me tengo que ir. Ah, bueno. Quédate tranquila que yo le aviso. Quédate tranquila. Bueno, me voy. Bueno, perfecto. Che, nene vos. Dale, acompáñala, doctora. Dale, dale, rápido, mirá. ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, somos y te quiero como un hijo. Pero tómatela. Mira cómo me deja las cosas. ¡Hala! ¡Hala tu trabajo, venga! Por favor. Mira, mira el hinchastre que ha hecho. Joder. Hola, doctora. Yo en un rato termino mi turno y si usted quiere podemos salir a dar un paseíto, eh. Mirá. ¿Esa no era Gloria? ¿Quién, la mujer del Ringo? Sí. No, acá no puede entrar ella. Tiene prohibida la entrada. Bueno. ¿Tiene un sanduichito? No, paso, gracias. ¿Sí? ¿Segura, no? Sí, seguro. Bueno, chau. No, no, aguante, aguante. ¿Qué querés? ¿Qué vamos a hacer con nuestra relación? ¿Qué? Sí, yo me doy cuenta que usted gusta de mí. Por cómo me mira. Cómo me cae de piel, ¿o no? ¿Te parece? Sí, sí, más vale. ¿En serio? Sí, si usted quiere podemos ir a los fichines. ¿Fichines? Bueno, lo que pasa es que si quiero le pido un adelanto al Ringo y vamos conmigo al restaurante. No, viste que está por venir el temporal, ¿no? Y parece que la crecida va a ser peor que la última vez. ¿Sí? Y bueno, lo dejamos para el 2020, si te parece. No, falta un montón, vamos ahora, dale, vamos. Pero aguantá, aguantá, ¿qué pasa? No, aguantá, vamos ahora. Bueno, me voy, chau. No, pará, lo tengo en serio. Papá que, no sé, usted no me conoce a mí, pero yo soy alto jinete en la cama. Ah, veo que va sin sutilezas, ¿no? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las pisadas esas con tierra que vienen del fondo. No sé, no me cambié de tema, no me cambié de tema porque ese truquito en las minas para que, para decime que no, ¿no? ¿Qué truquito? ¿Qué no? Bueno... Bueno, no, no, deja. Me pego en un alto baño, enséreme. No importa, aguantá, vos quien sos hermoso, no te tenés que bañar, estás bien así. ¡Pero si usted está soltera! Es que yo no te convengo, eso te estoy diciendo, no te convengo. Sí que me conviene. Bueno, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. Bueno, bueno, bueno. Ah, doctora, estás re buena. ¡Ay, ya! ¿Qué? Ey, tranquila, no te voy a comer. No, ya sé, ya sé, lo que pasa es que, viste, me da miedo que nos vean. Acá los vecinos son re chusmas, viste, el ni homo de la garita, ni te cuento. ¿Vos viste cómo te miró aparte? Sí. Estás celosa. Ay, ¿quién voy a estar celosa? Nunca en mi vida fui celosa. Que estás loca, ¿no? No, no, no. ¿Querés que aprovechemos para entrenar algo? ¿Me pongo un shorty? Vení. Vení acá. Sentás un ratito acá conmigo. ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este es el lugar de Alejo. Era el lugar de Alejo y ahí. No, no. Queda lindo que te sientes ahí. Me da impresión. Yo no estoy bien todavía. Me siento muy mal. Vení. Vení. Sentate. Tranquila. Tranquila. Yo sé que esto no es fácil para vos. A mí también me pasó lo mismo. También me casé. Viví momentos increíbles con él y tampoco funciona. Por eso yo te entiendo. Y, a ver, es lógico que vos ahora no lo puedas ver. ¿Sí? Pero yo te aseguro que de ahora en más van a venir cosas buenas. Sí, vas a ver. Cuando vos por fin puedas ser vos, va a venir lo mejor. No, no. Perdóname que te diga esto, pero yo no me creo ese discurso barato de lesbianas al poder ahí luchando en la marcha gay. ¿Viste? De verdad. Yo, aparte, no soy espiana, digamos. Yo soy... No sé qué soy, digamos. Pero es un juego esto para mí. Voy, vengo, pruebo, conozco, investigo. ¿Qué hacés? ¿Pero por qué no golpeás la puerta esa? ¿Qué te pasa que entras así como si fuera un joven? ¿Esto qué? Por favor, si golpeé. Estuve golpeando. ¿No escucharon? No. No. Escuché, escuché. Bueno, golpeó, golpeó. Claro. Sí, escúchame. Brenda, ¿tenés algo para planchar, algo para lavar? Aprovecho que Jesús no me deja cocinar y bueno, voy ganando tiempo. ¿Tenés algo? No tengo, no tengo. Y la próxima vez, golpeá tres veces la puerta, si es necesario. Si no, son tres, son diez, son veinte. Hasta que yo no te digo. Elsa, pasá. Dos palabritas. Grabátelas. Elsa, pasá. Vos no ponés un pie en mi cuarto. ¿Te queda claro? Sí. Perfecto. ¿Tenés para planchar sí o no? No, que estás borracha. ¿Vos seguís chupando? ¡Ya te dije que no! Se toma el whisky de papá, que está muerto. Se lo chupa del pico. Yo la vi. Me siento bien. Me quiero ir de acá. Escuchame, a mí me encantaría que conozcas mi casa, pero por la crecida no... No, no sé qué otro lugar. Espera, tengo una idea. Vení, vení, vení. Es acá. Ya lo sé que es acá. Bueno, es una manera de decir. Vos te callás la boca y te vas a ver el departamento y me avisás cuando se pueda ir. No quiero estar esperando a mi espalía. Gloria. Ay, por fin apareciste, querido. Porque yo estoy sola, acá, tratando de resolver algunas cosas. Y vos estás ahí lo más campante, si tú te del capo mafia con tus amigos, muy gracioso. Eso es porque las cosas se planean antes de hacerlas, no después. A ver cuál era tu plan. ¿Qué era lo que pensabas hacer? No sé. ¿Y a vos quién te manda a intervenir? Contame. Ay, tuve que hacer algo porque vos no hiciste nada. Bien o mal, yo me ocupé. Ahora, Camilita, no vas a joder más. ¿Qué hiciste? ¿A qué pasa? ¿Ahora te interesa? No te haga la misteriosa conmigo. Ay, estás tan enamorado de Camila, pobrecito. Gloria, decime qué hiciste con Camila. ¿Tenés miedo que le pase algo, mi amor? No jodas conmigo. ¿Tenés miedo que le haya hecho esa carita tan hermosa que tiene? ¿Vos la querrías igual si yo la dejo, no sé, fea, paralítica, sin un brazo, con algún problemita? Gloria, esto va a terminar mal. Ay, no, no le hice nada. Le di una pastillita, nada más, que tal vez con suerte hace efecto. ¿En dónde está ahora? A salvo. ¿Dónde? Ay, en su casa, mi amor. La van a encontrar enseguida. Está tranquilita. Igual si la hubiese querido matar, la mataba, eh. ¿Estás loca? Ay, por Dios. Mirá quién habla. Callate la boca. Yo solamente quiero que pierda ese hijo, porque ese hijo nunca tendría que haber existido. ¿Qué hijo? ¿Dónde carajos se metieron? ¡Hacete al loco! ¡Hacete al loquito, dale! ¡Quedate quieto o te quemo! Esa es la que hice de diciembre. Quedate quieto o te quemo. No me apuntes que eso es un materializador. Quedate quieto o te riento la cabeza. Ya está. Esa también está buena, ¿no? Sí. ¿Y qué otra cosa le puedo decir? Quedate quieto o no sé de lo que soy capaz también. Pero no, en un tono más bajo. Esta se le decía en un tono más bajo, mirá. Quedate quieto porque no sé de lo que soy capaz, ¿me escuchaste? Eso me gusta mucho más. ¿Eh? ¿Esa eterno? Ya está, sí, ya está. ¿Nos ponemos la pila, eh? Sí. ¿Alguna otra frase? No. Vos, así como me ve con esta cara de baby fake que tengo yo, con estos ojitos de cachorro, yo fui el terror del supermercado chino, hermano. Lo apunté. Con el turco robamos como 47 supermercados chinos. ¡No, cachizo! ¡No me saques la plata! Como gritaban los chinos hasta los homerios y los llevaba. De todas maneras, yo creo que teniendo un arma en la mano, no sé lo que pensaba el señor. Che, ¿nos podemos dejar de joder? ¡Ey, Carrillo! ¿Eh? Celular. Celular, sacá el celular. A ver, a ver, a ver. ¿Eh? ¿Quién te llama? A ver. ¿Sos vivo ahora vos? ¿Sos vivo, no? Mirá. El corneta, dice. ¿Así le decimos a tu jefe? Tomá, atendelo y decile que está ocupado. No sé, que está en el baño, que tiene diarrea. ¿Eh? Vamos. Dale, decile. Dale. ¿Se puede saber dónde estás? ¿No te dije que me avisaras cuando se podía subir que no quiero que me vean en el palier? Ya sé, es que... Hay otra gente que venía a ver el departamento. ¿Pero cuánta gente puede haber? Si no lo regalan, lo venden. Tiene algo muy especial, muy, muy especial. Sí, ya sé. Es que había mucha cola, debe estar bueno el departamento. ¿Vos estás seguro que era para ver el loft que te marqué yo? Sí. Es que adentro parece que hay una sorpresa. ¿Qué sorpresa? ¡Sorpresa y media! ¡Vamos, vamos, vamos! Vení. ¿A dónde? ¿Qué? ¿Qué es esto? Acá hay un sótano. No, no, no. Ni loca, no, no. El olor no me gustó. Es una reabierta. ¿Pero qué abierta? Me da como claustrofobia. No me gusta. Me mueren tan chiquitos así. Nos quedamos acá sentaditas en la escalera, ¿querés? ¿Nos bajamos? ¿Están? Sí. Ahí está. Perfecto. ¿Tienes que fiesta de 15? ¿Sí? ¡Sí, no! No sé, abrimos de ahora. Estamos en calor. Ahora le voy a hacer una pregunta pedazo de estúpidos a los tres. ¿Ustedes nunca pensaron que yo tenía un plan B? Sí. Sí, puede ser. Es que tengas un plan B, C, D, F, G, H, I, pero estás acá adentro. ¿Cómo lo vas a poner en funcionamiento? Y si ya lo puse. ¡Brendo! Pará, pará, pará. ¿Escuchaste eso? ¿Qué cosa? ¡Brendo! 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 No, no, pará. Es la voz de mi hermana. Pará, 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 pará. Ay, no, Dios. Me estoy volviendo loca. Sí, te estás volviendo loca. Ay, perdón. No, pero pará. Qué re lindo nosotros. Está lleno de juguetes míos. ¿No querés ver mis juguetes? ¡Brendo! ¿Alguien vio a Camila? ¿Vos la viste? Yo no sé, no sé dónde está, pero yo nunca sé dónde está. ¿Por qué tengo que saber dónde está? No, no sé, yo pregunto. Bueno, bajá un cambio, eh. Estoy preguntando por si la viste a tu hermana nada más. No, no, no la vimos. Seguramente debe estar en la municipalidad. Que la habrán llamado por el tema de la crecida. ¿Por qué te llamás? Hagame una cosa. Yo voy afuera. Si hay algún dato o algo o alguna cosa, me llamás. Vos andás tranquilo, o yo me quedé comiendo unos caramelitos y viendo el tema de la crecida. Ringo, Ringo, por Dios. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. ¿Qué pasa, Ringo? Este es tarado. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Oso! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, Osito, cállate! ¿Qué te pasó, Ringo? Por favor, a ver. ¡Cállate! Hola. Decime qué hiciste con Camila. No estuve en la casa de ningún lugar. ¡Carajo! Me dijo mi vieja que estuviste en la casa de Camila. ¡Tu mamá está loca! ¡Tu mamá está loca! ¡A mí también me pareció verte! ¡Cállate! ¡Cállate! Te veo, por favor, cállate. Dejame que ponga unas bolsas. Vos no vas a ningún lado, no pones ninguna bolsa. Te quedás ahí y me decís que hiciste con Camila. ¿Qué te pensabas, Camila? ¿Que te voy a dejar con Ringo? ¿Feliz de la vida a los dos? Estás equivocada. No puedo, Camila. No quiero. Te amo. Vos sos el amor de mi vida. Vos te estás volviendo loco. No, no. No sé cómo aplicarte. No sé cómo hacerte entender. Camila, vos sos mía. O no sos de nadie. Yo vi estas pisadas cuando estuve en la mansión. Venían del garage. Estoy segura. Gloria, decime por favor lo que hiciste a Camila porque yo te lo juro por nuestro hijo que te mato y te mato acá ahora mismo. Igual yo no te puedo matar porque no me da el corazón. ¿Vos lo sabés? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a esperar a que llueva. Vamos a esperar la crecida. Y vamos a esperar que se inunde el sótaro. Pero son tontos, gente. Que la descuidan todo el tiempo. Sí, es siempre lo mismo. No la podemos creer que sea siempre lo mismo. Yo tampoco la puedo creer. Me quiero pegar un tiro en medio de la cabeza. Pero aparte parece que se metió Gloria ahora. Parece que estuvo acá y se fue sola. O sea que Camila todavía puede estar acá, ¿entendés? Es romántico, mi amor. Es romántico. Es como Romeo y Julieta. Nosotros no pudimos estar juntos en vida. Pero vamos a morir juntos. ¡Amiga! Ven acá, mamá. Ven acá, mamá. Suéltala. Quédate quieto, mi parma. Suéltala.